Miren, y en información de último momento, muy buenas noticias, porque a estas horas se está haciendo la entrega de la pequeñita Luisa, que ya está en brazos de su mami, pues muchos laguneros se unieron a esto, Kirk, afortunadamente a través de redes sociales, pues no se descansó para que la pequeña volviera a su hogar materno. Danos la información, adelante, Kirk. Sí, Kirk. Así es, Ruth, nos encontramos ya con Anaí, justamente como lo comentabas, recién acaban de hacer la entrega de la pequeña Luisa, recordarás que hace 15 días dábamos a conocer esta situación, y el día de hoy, luego de un acuerdo entre los abogados de Anaí y también de su expareja, es la suegra quien le da, pues de cierta manera, o regresa a la pequeña Luisa a los brazos de su madre, pero para ello nos encontramos con Anaí. Anaí, platícanos, muy contenta después de estos 15 días de martirio que viviste, ¿no? Sí, ya, ya gracias a Dios, aquí está Luisa con nosotros. Platícanos, ¿cómo fue? ¿Te avisaron? Sí, sí, nos avisó el abogado que nos presentáramos aquí para verlo de un convenio. Ok, platícanos, ¿y qué te comenta Luisa? ¿Ella estaba de vacaciones? Estaba de vacaciones, sí, estaba de vacaciones, andaba en la alberca, ¿verdad, hija? En la alberca y este, ¿en qué más? ¿En una quinta? ¿Sí, mi amor? Sí, estaba de vacaciones. Oye, ¿qué te comenta? ¿De que te extrañó seguramente? Sí, dice que sí, nos extrañó mucho, ¿verdad, mi amor? Sí. Oye, a partir de ahora, ¿cuál va a ser el proceso que se va a llegar? ¿Fue un acuerdo entre los abogados de tu expareja y tuyos para que te pudieran entregar, regresar a la niña? Porque tenemos entendido que tu expareja tiene ahí ya una cuestión legal, ¿no? Que se va a dar seguimiento. Sí, así es. La verdad, todavía no quiero tocar mucho el tema del acuerdo, pero sí, ahorita a mí lo importante es que ya está la niña aquí con nosotros. Ok, perfecto. Y bueno, pues ahora, bueno, pues reincorporarse nuevamente al colegio. Mañana, ¿cuándo? Mañana ya regresa. Mañana, mañana ya regresa a clases, sí, así es. Ok, perfecto. Comentabas que querías agradecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación que te apoyaron. Sí, a toda la gente de Gómez, de Lerdo, de Torreón, la verdad nos apoyaron de otras ciudades. Entonces, no tenemos cómo agradecer el amor, o sea, el apoyo de todas las personas que se acercaron a mi familia, a mi familia, a todos los medios de comunicación. Este, por ayudarnos a difundir todo lo de Luisita y gracias a Dios Luisita ya está aquí con nosotros. Ok, oye, nada más por último, el día de hoy que recibiste seguramente una llamada, un mensaje diciendo que hoy te hacían entrega de tu hija. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? No sé, después de muchos días bastante triste. Sí, sí, estábamos muy nerviosos todos, estamos aquí, duramos varias horas de aquí desde la mañana esperando. Y es una sensación, pues, de felicidad, nervios, no sé cómo explicarlo, la verdad, no tengo palabras, no sé cómo explicárselos. Ok, muy bien, pues muchas gracias Anaí, que bueno, pues que a partir de ahora puedes estar siempre al lado de tu pequeño. Sí, así es, les digo, y nunca me voy a cansar de agradecerles y por ahí hicieron hasta, la gente que nos ayudó, hizo muchos grupos por ahí de WhatsApp, hicieron una página. Entonces, yo les pedí de favor a esas personas que el día que yo encontrara a mi hija, por favor, ese grupo no lo abandonaran, ni la página, porque queremos seguir apoyando a más personas. Oye, a partir de esto te dejo una experiencia que las demás personas que están en búsqueda de sus pequeños la están viviendo y ahora inicias tú también un proceso para ser activista, ¿se puede decir? Sí, claro que sí, tenemos como siete megafonos, ¿se llaman así? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, toda la gente nos apoyó con las donas, con las pancartas, con los flyers, los folletos, entonces, gente que ni siquiera nos conocía, la verdad. Entonces, mi familia y yo dijimos, el día que encontremos a Luisa, vamos a seguir apoyando a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que pasan este tipo de situación. Ok, muy bien, muchas gracias Anaí. Gracias a ustedes. Bueno, ahí están las reacciones Ruth por parte de Anaí, su pequeña Luisa y sus abuelos que justamente se presentaron ante las instalaciones del juzgado de lo familiar en la colonia Obispado de la ciudad de Torreón para que pudieran regresar a la pequeña. Tenemos entendido que fue la abuela de la menor por parte de su papá quien hace la entrega de la pequeña y bueno, pues el día de hoy bastantes felices después de 15 días, como lo comentaba Ruth, de martirio por parte de sus familiares buscándolos y llevando a cabo incluso bloqueos, pero al final de cuentas se pudo llegar a un acuerdo y el día de hoy la pequeña Luisa regresa a los brazos de su madre Anaí, Ruth. Después de este infierno, qué bendición tan grande y sobre todo pues en vísperas de este 10 de mayo, día de las mamis, ya pues van a poder estar juntas y qué emoción de verdad. Y mira, nosotros entendemos, poco se le puede, poco se puede hablar en estos momentos, sobre todo pues de cuestiones legales, puesto que está presente la pequeña. Aquí lo importante es que ya está en casa con su familia también y bueno, pues afortunadamente, como dice la pequeña, ella estaba de vacaciones, estuvo bien resguardada, cuidada, no fueron las formas, los modos, pero bueno, pues ya se encargarán los abogados de ambas partes de arreglar esta situación, pero se cumplió con el objetivo y, como dice la mami de Luisa, pues agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible que la pequeña Luisa esté de regreso en casa. Muchas gracias, Kirk, por el reporte, vamos a estar muy pendientes. Continuamos el pendiente, Ruth. ¡Gracias!